Bienvenidos una vez más a todos los que les encantan las plantas. Hoy día les quiero platicar acerca de los cactus de Navidad, cactus de Pascua conocidos también, o cactus de primavera. Les voy a platicar acerca de los cuidados que yo les he dado para mantenerlos hermosos y saludables. Y también qué es lo que yo hago para que florezcan. Bueno, entonces vamos a empezar. Hola chicas, hoy les quiero platicar acerca del cactus de Pascua, cactus de Navidad, o cactus de primavera. Bueno, el cactus de primavera es uno y el cactus de Navidad es otro. Pero en sí yo tengo los dos. Y les voy a hablar acerca de los cuidados que yo les doy. Y lo que hago para mantenerlo bello y hermoso. Miren qué lindo. Miren la floración de este. Es un color durazno. O color salmón, como lo vean. Miren qué lindísimo está. Y empezó a florear ya. Este que tanto florea. Comienza a florear ahorita en noviembre. Y termina hasta diciembre o hasta enero. Ya comenzaron a salir los botoncitos. Miren cuántos botoncitos tiene todo alrededor. Se los quería enseñar. ¿Cuántas veces florece este cactus? Conmigo, personalmente, ha floreado como dos veces al año. Porque este cactus yo lo mantengo dentro de la casa. A los dos. Este es de color. Es un color rosita. Y bueno, este también. Este va con... Este florea en diciembre. Y este me florea dos. No, este me ha floreado de dos a tres veces por año. Lo mantengo también dentro. Y ya está comenzando a salirle las botoncitas. Tiene nuevas hojitas. Y está comenzando a salir ya los botoncitos. Pero este me va a florear en diciembre. Este, como están viendo. Lo hermoso que está. Me encanta la floración. Miren. Todos son diferentes. He visto que otros tienen diferentes figuras de la flor. Pero este está hermoso. Es uno de mis preferidos. ¿Cuánto tiempo tengo yo con este? Aproximadamente son como unos cinco años. Si ustedes quieren que florezca. ¿Qué es lo que le van a hacer? A estos cactus. Lo que les gusta mucho. Es la luz filtrada. Yo lo tengo junto a la ventana. Y recibe luz filtrada. Necesita mucho para florecer. Ok. Bueno. Ahora cerca les voy a hablar del fertilizante. Del fertilizante que uso. Uso un fertilizante de lenta liberación. Ok. El fertilizante que yo uso es este. Es de los mocotes. Y lo uso. Casi para todas mis plantas de adentro. Y muchas de afuera. Vean. Entonces este. Este fertilizante. Fertiliza las plantas por unos seis meses. Pero ya después pues necesita. Que otra vez le volvamos a poner. Y que tanto le vamos a poner. Les voy a enseñar. Agarro este poquito. Le voy a poner a este. A este cactus que ya va a florecer para diciembre. Mira. Lo único que hago es que se las pongo. Un poquito. No necesita mucho. No le pongamos mucho. Miren. Este es el poquito que pongo. ¿A dónde se lo voy a poner? Se lo voy a poner alrededor. Del tronquito. No cerca. Y no se mira. Ahora del sustrato que le pongo a este. O a mis cactus. Lo. Le pongo. La tierra tiene que estar bien drenada. Si lo tienen ustedes adentro. O ya sea afuera. Lo tienen que tener. La tierra bien drenada. Necesita también. Que lo estén regando. Si los tienen adentro. No tienen que regarlos mucho. ¿Ok? Porque si no se les pudra. O les comienza a agarrar plaga. Una vez yo los mojé demasiado. O los regué demasiado. Y le comenzó a salir como. Un animalito blanco. En todas sus hojitas que estaban aquí. Así que los comencé a limpiar. Y les tuve más cuidado. Cerca del riego. Si ustedes mantienen las plantas. Estos cactus dentro de la casa. Si los mantienen dentro de la casa. Entonces. Pues si. Tienen que ponerlos cerca de una ventana. Que esté bien iluminada. Y que reciban. Ahorita para hacer este video. Yo tuve que sacarlos afuera. Porque estaba saliendo el sol. Así que aproveché ese momento. Para hacer este video. Pero si. Si ustedes. Hacen eso. Ellos son bien agradecidos. Acerca del riego que le doy. Le doy un riego. Ahorita que ya está frío. Lo hago cada dos semanas. Cada tres semanas. No tan seguido. Siempre checo. Que la tierra esté seca. Entonces le pongo. Pero si no. No lo hago. Porque. No quiero que se me pudra. Bueno chicas. Entonces las dejo con este video. Anímense. Si quieren tener estos cactus. Hay de diferentes colores. He visto que hay blanco. Amarillo. Rosa. Rojos. Los he visto. Entonces. Si ustedes quieren tenerlos. Ténganlos. Son muy lindos. Y acuérdense. Si quieren que florezca para diciembre. Tienen que poner este fertilizante. O algún fertilizante. Que ustedes tengan a la mano. También funciona mucho. El humus de lombriz. Si no está a su alcance. El humus de lombriz. Sabes también que funciona. Funciona la cáscara de plátano. Pónganla a hervir en agua. Y pónganle poquito. Déjanla enfriar. Y le pongan. Eso es un fertilizante natural. Así que aprovechen. Bueno chicas. Entonces las dejo con este video. Y nos vemos hasta el próximo.